Navidad Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilo sin par Se entona la canción Que te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad El niño de Belén Nos trae la salvación Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Gracias por ver el video.